Bueno, la verdad que tengo muy bonitos recuerdos porque sobre todo recuerdo en el play-off del año de antes de subir, junto contra la Pufferradina, que bueno, yo ya estaba entrenando con el primer equipo, pero no iba convocado, solo de vez en cuando. Y recuerdo cuando fui, que me dejó sin convocar y me subí a la grada, que ese día estaba lloviendo, que se le pudo ganar a la Pufferradina por 2 a 1 y fue un día que la verdad que fue bastante bonito y luego otro día que recuerdo fue el de la jaula de Villarreal, que yo creo que ese es el viaje más significativo que ha tenido la función de Real Jaén porque fue en masa. Fue un viaje espectacular y encima pues trajimos un resultado que a priori era bastante bueno y ya está, esos dos momentos son los que más me llaman la atención. Pues la verdad que ojalá, ojalá sea así, que podamos primero lograr el objetivo de este año que es el ascenso y luego pues con tranquilidad intentar lograr el objetivo, o sea, intentar lograr el ascenso a la segunda división. Sabemos que es muy complicado, que hay que ir paso a paso, pero bueno, primero hay que ganar, pasar todo por ganar este domingo para ponernos líderes y a partir de ahí que ojalá no nos saque nadie y podamos defender. Pues tenía ganas de estar en casa, tenía ganas de jugar en mi equipo como siempre la he tenido y bueno pues Rubén Andrés me llamó y tuve la oportunidad de volver a vestir la camiseta blanca y orgullosísimo de haber llegado ese día a un acuerdo con él. Es un orgullo muy grande ser el capitán del club del que siempre ha sido, del que ha soñado siempre desde pequeño con poder jugar en este equipo y ahora pues bueno, pues ser el capitán de este equipo con la gente que hay y demás, pues es un orgullo muy grande la verdad. Bueno, mejor jugador así no tengo ninguno, pero si es verdad que por ejemplo de los que han venido, el que más me ha impresionado ha sido Juan Carlillo, el enano que a pesar de ser tan pequeñito, que es tan fuerte en el cuerpo a cuerpo, que tiene tanta calidad, tanta velocidad, tiene buen uno contra uno, tiene buena finalización, es un jugador muy completo. Pues el mejor recuerdo que tengo como jugador del Real Jaén es los play-offs de ascenso a segunda división, sobre todo cuando ya pita el árbitro al final frente al Huracán, pues como estalla la victoria, como se llena el campo de gente, como luego la celebración con el autobús en el ayuntamiento, es la verdad el mejor momento que yo he vivido con el Real Jaén. Pues me gustó mucho el que le hice al Cádiz, el año del ascenso, pero me tengo que quedar con el del penalti al Lleida, la tanda del penalti del play-off, porque creo que es de más importancia, ¿no? Porque si en esa tanda no hubiésemos pasado, pues bueno, pues mucho de la historia del Real Jaén, pues no estaría con otro, con ese ascenso que por fin logramos. Pues mi regreso, la verdad que me siento muy contento, como ya he dicho en varias ocasiones, de volver a mi casa. Estoy muy a gusto porque tengo aquí y todo, mi familia, mi gente y aún más a gusto, pues de tener los compañeros que tengo, que es una gozada estar con ellos aquí en el vestuario compartiendo día a día con ellos y nada, pues a ver si ojalá hay suerte y en este regreso, pues volvemos ahí subiendo categorías hasta que hasta volver a Real Jaén donde se merece. Mi etapa en Chipre fue bastante buena, la verdad, deportivamente estuve bien, hice varios goles ese año, el equipo peleó hasta el último momento por subir a la primera división y la verdad que, bueno, pues me fue, es como te digo, una experiencia bastante buena, pero bueno, tenía ganas de volver a mi casa y así lo hice. ¡Gracias!